Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta charla que va sobre la voz, que es una herramienta poderosa, súper importante y que nos va a acompañar durante esta charla. Intento, intento otra vez. Bienvenidas y bienvenidos a esta charla que va sobre la voz y sobre lo importante y poderosa que es esta herramienta comunicativa. Vale, dos presentaciones. La primera no me habéis oído porque estabais hablando, pero... ¿Qué le pasaba a la primera? Rapidez, poco volumen, poca proyección. ¿Qué le pasaba a la segunda? Iba más lento, un volumen más alto. ¿Pero qué le faltaba? ¿Cómo lo habéis visto? Emoción y entonación. Le faltaba emoción, entonación, estaba más plana. Algo que la primera, aunque no tenía volumen, sí que ha intentado hacer un poquito de... como de más interés y más actitud. Vamos a intentarlo de una última manera. Bienvenidas y bienvenidos a esta charla que va sobre la voz, sobre esta herramienta comunicativa que es tan poderosa. Muchas gracias. Esto ya suena un pelín con las dos patas, ¿no? Se entiende bien, se oye bien y tiene un pelín de gracia dentro de que es el inicio de la charla y todavía hay un pelín de nervio. Ahora sí ya hecha esta presentación un poco chorra, pero que creo que va a servir bastante para ejemplificar la estructura que le hemos dado a la charla, y ya de una manera más natural y espontánea. Muchísimas gracias por estar aquí. Quería darle las gracias a todo el equipo de INTEF por la genial acogida y por el pedazo de congreso que han organizado. A mí ya se me ha hecho acortada esta mañana. Y luego también le quería dar las gracias muy en especial a la persona que debería estar dando esta charla, que no soy yo, que es Laura Vives, gran amiga y gran profesional, finalmente por tema laboral no pudo, me acabó cayendo a mí, yo encantadísimo, y de hecho, bueno, he aprovechado muchas de las cosas que ella ya había preparado porque estaban fantásticas, y bueno, lo que he hecho es llevármelo un pelín más a mi terreno y a mi experiencia profesional e intentar hacerlo mío. Así que, como esto está grabado, Laura, muchas gracias, bonita. También quería al principio, antes de ser consciente de que esto solo duraba una hora, o sea, ya lo sabía, pero claro, cuando te pones a hacer cosas y dices, madre mía, cuántas cosas quiero decir, ahí te das cuenta de que una hora es muy poco tiempo. No quería que fuera una chapa de una hora y ya está, pero al final va a tener que ser una chapa de casi una hora, de 45 minutos, para los últimos 10-15 minutos, dejaros a vosotros que preguntéis las dudas que os hayan ido surgiendo. Ya me ha pasado en la primera función, en la primera tanda de, o sea, lo que acabo de hacer antes, las 6 de la tarde, que hay mucha información. Pero bueno, por lo menos es una manera de dejar todos los ítems anotados para que vosotros luego ya profundicéis. Todo el PDF que vais a ver, os lo pasaremos, lo colgaremos en la sección de recursos del Congreso y lo podréis consultar. Y sobre todo los ejercicios, que no explicaré tanto porque están explicados ahí, pues eso, como estarán ahí, están más desarrollados que los que sí que haremos aquí. Pero que no sea una charla tan interactiva no significa que no vayáis a participar. Un poquito sí. Como por ejemplo ahora para arrancar. ¿Qué hacemos en nuestro día a día con la voz? ¿Para qué usamos nuestra voz en nuestro día a día? ¿Para trabajar? ¿Para hablar? ¿En qué situaciones? ¿Por la mañana qué hago? ¿Cómo uso mi voz por la mañana cuando me despierto? ¿Para aclararla? ¿Hablo con los que estoy cerca? ¿Dar órdenes a Alexa? ¿Efectivamente? ¿Cantar en la ducha? Maravilloso. ¿Quién canta sus males espanta, además? En el trabajo, en el colegio, bueno, aquí todos lo utilizáis porque sois profesores. La voz la utilizamos en nuestro día a día tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y aquí me encanta una frase de Daniel Cassaigne, que es docente e investigador, y que dice que lo más importante de la vida lo hacemos hablando. Tanto lo profesional como lo personal. También me gusta otra cita de, bueno, una conclusión de un estudio de la Universidad de Oxford, mentira, de la Universidad de Harvard, que afirma que el 86% del éxito laboral no depende tanto de los conocimientos técnicos sino de las llamadas soft skills, de estas, como actitudes como la oratoria, la escucha activa, el pensamiento crítico, la creatividad. Todo esto es, de alguna manera, para poner en relieve que expresarse oralmente es algo que, como hacemos en nuestro día a día y nos va a venir bien tanto para la vida personal como, sobre todo, el desarrollo profesional y académico, es algo que es muy interesante que se trabaje. Y el pretexto o el contexto de una radio escolar, además de todas las bondades y beneficios que tiene, que se han ido comentando durante todas las charlas y que somos conscientes de ellas, y es alucinante, la verdad, también tiene la virtud de trabajar y potenciar esta herramienta comunicativa, la voz. ¿Cómo trabajamos la voz? Que es en lo que nos vamos a centrar en esta sesión. Hemos dividido la estructura un poco como en dos grandes patas. Una parte técnica y una parte interpretativa de actitud, energética, etc. La una sin la otra es lo que ha pasado al principio. La primera intervención estaba muy coja de parte técnica, tenía algo de intención de ir, y la segunda presentación al revés, estaba muy coja de parte de actitud e interpretación, pero en cambio, técnicamente, estaba más correcta. Pero la una sin la otra no funciona. Esta división, así como en cajones estanco, va un poco contra la natura, porque al final es todo un totum revolutum, pero sí que sirve para que clasifiquemos y organicemos de alguna manera las cosas que podemos trabajar y cómo podemos mejorar en el trabajo vocal. Además, creo que para vosotros, el objetivo de esto está enfocado para que luego lo apliquéis con vuestros alumnos y lo queréis trabajar con ellos, pero creo que también es muy interesante para vuestro propio día a día, porque utilizáis la voz mucho más que yo que me dedico al doblaje o a la locución, que al final hablas, pero no tanto tiempo seguido. Entonces, vamos a empezar con la parte técnica. La técnica, si yo digo voz, ¿qué elementos asociáis a la voz? Ya no en el uso, que es lo que hemos dicho al principio, sino, ¿qué es la voz? Cuerdas vocales, articulación, aire, vibración de las cuerdas vocales y del cuerpo, caja torácica, resonancia, inspiración, aire, boca, articulación, resonadores, los dientes, toda la parte de aquí, velocidad, ritmo, silencios, entonación, prosodia. Lo primero, la respiración. La respiración, me gusta mucho utilizar este símil porque es muy gráfico, es como la gasolina de los coches. El aire, o sea, la respiración es el motor y la gasolina es el aire. Es el elemento que está fuera de nosotros, en el medio físico, y que aprovechamos gratis, primero para sobrevivir, porque si no, sin aire nos moriríamos, pero para un uso profesional de la voz es fundamental. Una buena gestión de la respiración o aprender a explorar más tipos de respiración que habitualmente no utilizamos, puede hacer que hagamos un uso más eficiente de nuestra voz. Luego me centraré en cada uno de estos puntos. Siguiente punto, la proyección. Es lo mismo que yo diga ¡Regulando volumen con el esfuerzo óptimo! ¿Qué? ¡Regulando volumen con el esfuerzo óptimo! ¿Se han oído las dos? ¿Y qué diferenciaba la primera de la segunda? Volumen, quizás sí. ¿Dónde está el esfuerzo? Y que la primera era gritar, entre comillas, y la segunda era proyectar. La diferencia entre gritar y proyectar, que es algo... De hecho, yo he oído algunas veces, ¡grita más! No, grita más no, porque gritar es un verbo que nos lleva a algo emocional. Y lo emocional, pero en negativo, porque gritamos... Bueno, puedo gritar porque estoy muy contento, pero en general grito porque estoy enfadado. Y son emociones que se sitúan arriba, en el cuerpo. Como en un centro energético, por así decirlo, de aquí hacia aquí. ¿Eso qué provoca? Tensiones en los hombros, tensiones en el cuello, en la mandíbula, en los labios, y eso no nos viene bien. En cambio, la proyección lo que hace es centrar el esfuerzo en conseguir ese volumen, pero desde un centro energético mucho más sano, que es, muy grosso modo, y esto es muy a grandes líneas, como de aquí hacia abajo. Y hacia abajo es hasta los pies, pero bueno, en general hasta el suelo pélvico. Todo este trabajo, y elementos así que son más técnicos, y que quizá para un uso más profesional, en cuanto a actores de teatro, por ejemplo, que tienen que hacer un uso, o cantantes, etc., ya puede funcionar más, y quizá para el objeto de esta charla no es tan tan importante, pero bueno, yo lo nombro para que un poco veamos todo el mapa de lo que entra en juego. Siguiente punto, la dicción. La dicción es tan importante como el propio nombre dice, porque si no la digo bien parece otra cosa, la adicción. La claridad en la vocalización, un buen uso de los fonemas, articulación, etc. Con la proyección lo que consigo es que se me oiga, con la articulación, con la vocalización consigo que se me entienda. Yo puedo tener una muy buena proyección, pero vocalizar mal y que no se me entienda. Me ha gustado muchísimo estar esta mañana porque he oído un montón de cosas en los ponentes que no puedo estar más de acuerdo, como una, por ejemplo, que ha dicho Jimeno, que decía que le gustaba mucho el punto en el que hay menos tabús para los locutores de hoy en día en las radios, que no tengan que ser los que hablan perfecto, que yo sigo admirando a esa gente que habla tan bien y que suena como... Bueno, Gorka, por ejemplo, es un ejemplo de un sonido precioso y que te da una calidez brutal, pero es verdad que la naturalidad en la gente que tiene una locución un pelín más natural, cada vez es como que hay menos tabú para eso y hay más apertura, y creo que es muy interesante, pero eso no es óbice para que el trabajo técnico lo podamos hacer igual, porque es como todo. Si yo un día, yo soy muy natural y no vocalizo en exceso, pero un día necesito vocalizar muy bien, sea para X o para B, si no sé hacerlo, yo no voy a poder hacerlo, pero en cambio, si sí que sé hacerlo, pues yo puedo elegir. Si me pongo a hablar de una manera más vocalizada porque necesito que se me entienda todo a la perfección, o si puedo naturalizarlo un poco, o si puedo llegar incluso a estar un pelín más natural, ¿no? Bueno, ahora luego hablaremos de la naturalidad también, que ha salido durante la charla de la mañana. Y por último, el ritmo. La velocidad y las pausas. Entonces, el ritmo en radio es la clave de todo, tanto en conjunto como específicamente en la voz. Ahora iremos a ejercicios para cada uno de estos ítems técnicos y empezamos con la respiración. La respiración, simplemente os diré que, aunque cada maestrillo tiene su librillo y aquí hay muchos conflictos o como discusiones a nivel técnico de qué es mejor esta respiración o la otra o para tal cual, simplemente con saber que podemos utilizar tres tipos de respiración, igual es una clasificación muy grosso modo porque en realidad es todo holístico, todo está relacionado con todo, pero para tenerlo claro y poder utilizarlo, creo que viene guay esta clasificación porque es muy gráfica. Respiración diafragmática o de barriga, respiración costal, de costillas, o respiración dorsal, como de esquena, de espalda. De esas tres, al nivel de simplemente aprender a utilizar mejor la voz y bajar un poco la presencia del aire, del pecho a la barriga, o sea, a una zona más profunda, con la de barriga vamos de sobra, es decir, que nos vamos a centrar en esa. Para lo cual voy a pedir a dos voluntarias, voluntarios de vosotros, para que vengáis aquí y hagáis un poco de conejillos de indias. Ah, me da igual, me da igual. ¿Tú? Venga, va. ¿Alguien más? Es muy fácil, no vais ni a tener que hablar. Por aquí, por allá. Una persona más necesito. Es muy fácil, solo vais a ponerle las manos en la barriga y el pecho, el otro que salga. O a tumbaros. Venga, por aquí, perfecto. Tú le sabes. Yo se respiro. Si yo canto, entonces... Ah, pues a puta madre. Pues ponte tú de... así. Tú tumbado. Vale. Este ejercicio se puede hacer individual y es lo más práctico en cuanto a tiempo, porque todos lo hacen a la vez. Haciéndolo por parejas, tardamos el doble de tiempo. Pero también es muy interesante por otros aspectos colindantes que se trabajan igual en este ejercicio. Se trata de... La persona que va a hacer el ejercicio activamente se tumba en el suelo con los pies descruzados. Insisto, se puede hacer de pie o sentado, pero lo ideal, si podemos, así. Si lo hacemos individual en el suelo y todavía no está la pareja, es ponerse una mano en la barriga y otra mano en el pecho. Y se trata de que la mano que se mueva sea solo la de la barriga. La del pecho ya se va a mover. Y insisto, esto también es para... O sea, simplemente si conseguimos que a los que no se le mueve la barriga se les mueva la barriga, aunque se les siga moviendo el pecho, ya es un paso importante. Es decir, que del pecho tampoco le hagamos mucho caso, pero para que sepáis el ejercicio hasta dónde puede llegar, una mano en el pecho y otra en la barriga. ¿Se trata de que se mueva solo la de la barriga? Porque el aire llega a la barriga. ¿El aire puede llegar a la barriga? No. Sí, no. Sí, a ver. Sí, no. Físicamente no, porque se queda en los pulmones. Pero la consecuencia de que los pulmones cojan aire de una manera... La consecuencia de que los pulmones, o mejor dicho, que nuestro diafragma funcione bien, es que la respiración es más profunda y hace que el sistema digestivo, separado del respiratorio por el diafragma, nos dé la sensación de que se mueve. Con lo cual, a efectos prácticos, que sí, el aire en la barriga. Y el pecho intentar anularlo. Entonces, eso lo puede hacer una persona sola y trabaja la propia excepción, que es cojonudo, pero también lo puede hacer, como lo vamos a hacer ahora, y yo creo que es más interesante por parejas y luego cambiando el turno. ¿Por qué? Porque aparte de que la persona que está haciendo el ejercicio activamente, aparte de que lo va a trabajar, la persona que está haciendo el trabajo pasivamente va a hacer un gran trabajo de escucha activa, con las manos, vamos a escuchar el cuerpo de otra persona. Y eso es, de verdad, a nivel pedagógico, creo que brutal. Luego ya entraremos hacia el final, en las consideraciones finales, lo anticipo un poco, todo el tema de vergüenza, etcétera, etcétera. Pero en condiciones normales estándar, ese trabajo de escucha activa con nuestro compañero escuchando su cuerpo es increíble. Entonces, el compañero simplemente va a ponerle las manos donde se las pondría uno mismo si lo hiciera solo, en barriga y en pecho, para ver que se mueve. Y la persona que está tumbada va a coger el aire por la nariz y lo va a expulsar por la boca. Si estoy constipado, lo cojo por la boca. Si tengo rinditis, lo cojo por la boca. Pero si podemos por la nariz, pues por la nariz. Pero bueno, a estos niveles tampoco hace falta entrar en tanto detalle. Con coger y soltar aire, suficiente. E intentando que vaya a la barriga y que no entre el pecho. Si entra al pecho, insisto, tampoco pasa nada, pero por lo menos a ver si conseguimos que la barriga vaya. ¿Qué tal? Se nota muchísimo. Pero que se sabe hacerlo bien y se nota mucho. ¿Sabe hacerlo? Sí, me ha chivado que es cantante y lo tiene muy dominado. Bueno, cantantes, actores de teatro, etc. Tienen que dominar esto porque es fundamental. Ya digo, no significa que el pecho no entre, pero la barriga, si la aprendemos a hacernos amigos de ese aire ahí, va a ser muy guay. A la gente a la que le cueste mover la barriga, ¿qué os va a pasar? Tanto si lo hacéis vosotros como si lo aplicáis para alumnos. Un ejercicio, algo, o sea, intentar conseguir el máximo estado de relajación es muy importante, generar un ambiente sano. Os podéis acompañar de ponerles algo de música sin que se duerman. Pero ese estado de relajación, al final es como dormimos, es como respiramos cuando estamos durmiendo. De hecho, probadlo. El próximo día que, o sea, mañana cuando os despertéis, si os acordáis, os ponéis una mano en la barriga en ese momento y veréis cómo va. A lo mejor justo el hecho de pensarlo ya hace que no vaya. Pero a priori irá. O es como respiran los bebés. Otra cosa que se ha dicho esta mañana, no recuerdo quién, y que es increíble, ya no solo por la respiración, sino por lo que vamos a decir ahora. Los bebés, ¿cómo respiran? Por la barriga. ¿Un bebé puede estar chillando una noche entera y no quedarse afónico? Sí. ¿Un adulto puede hacerlo? No. Conforme vamos creciendo, aparte de emocionalmente, o sea, los estreses de la sociedad, los ritmos, etcétera, miedos, inseguridades y la convivencia en sociedad hacen que todo ese peso que está naturalmente y orgánicamente más en la parte baja se vaya desplazando hacia arriba. Por ejemplo, por eso respiramos más de pecho en general. Volviendo a cómo intentar trabajar cuando la barriga cuesta que se hinche, por ejemplo, aparte de la relajación, puede venir muy bien imaginarse un olor que nos guste mucho. Decirle a los chavales, piensa en el olor que te guste mucho, puede ser de aleña, olor de tierra mojada después de que haya llovido, el olor de la casa de mi abuela, el olor de un perfume, el olor de unos macarrones a los cuatro quesos, de un pollo a las, lo que sea. Pero pensar en algo que disfrute mucho, cerrar los ojos y respirar como si estuviera absorbiendo esa esencia olfativa. Eso puede ayudar. Y luego hay otros ejercicios que no me da tiempo, pero que son más de intentar como direccionar la visualización y el foco en la barriga para que sea la que se hinche. O incluso jugar a nivel muscular sin aire, como a esconder y... O sea, meter y sacar la barriga sin necesidad de que medie aire para luego incorporar el aire. Pero bueno, creo que a los niveles a los que está dirigido la radio escolar y lo que podéis trabajar, simplemente con que consigan esa relajación y sean conscientes de que ahí puede haber algo de aire y lo intenten tocar, va a ir muy guay. Luego pasamos al siguiente punto, que podemos aprovechar el mismo ejercicio que es el de la proyección. El tema de la proyección, que es lo que he dicho antes, no confundir gritar con proyectar, ¿lo he dicho aquí o lo he dicho no? Sí, vale. No sé si lo he dicho antes o ahora. Podemos aprovechar este mismo ejercicio y es añadir un paso más, una capa más sobre donde nos hemos quedado. Y es hasta la tumbarse, coger aire, todo lo mismo, pero cuando saco el aire, lo hago con forma de S. Por ejemplo. Tiene que ser una S lo suficientemente fuerte, como para que no sea esto, pero tampoco tan fuerte para que sea esto. Porque entonces tensifico en lugares donde no conviene. Pero tiene que haber algo de activación. ¿Qué tiene que suceder cuando hacemos esa S? Que tomen conciencia, probadlo vosotros ahora, de que la bactiva se arriba, iba a decir, la barriga se activa. Poneos la mano en la barriga. Podéis hacerlo en S cortas también. También hay que estar al loro en estos ejercicios, si estáis ahí pendientes de vuestros alumnos, de que esto no les haga tener una rigidez excesiva en el cuello. Que no pase esto de... ¿Vale? Y una capa más, una fase más de esto puede ser añadir, después de la S, un sonido vocálico. Una A, una O, una I, ir probando. Por ejemplo esto. Sá... Pero que parta de el... Sá... Que parta de la activación de la barriga. Porque si no puede pasar esto de... ¡Ah! Y viene más de ataque glótico que de zona baja. A ver... El... Sá... A ver... Ponle mano, ponle mano. Sá... ¡Bravo! Muchas gracias. Muchas gracias. Esto ya es... Aquí... Esto es trampa, ¿eh? No lo hemos pactado ni nada, ¿eh? Ha sido improvisado. Son un par de ejercicios que aprovechando la misma posición se pueden hacer y guay. Insisto. Al nivel al que lo vais a aplicar, ni rayarse. Simplemente ser conscientes de eso y que les ayude de alguna manera. Les va a ayudar mucho más a todo esto técnico, lo que veremos en la segunda pata de la charla. Luego hoy veremos eso. Tercer punto de la parte técnica. La dicción. Vocalización. Articulación. Aquí podemos hacer un ejercicio individualizado, en grupo, para que la vergüenza la pasemos todos juntos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Os voy a repartir un texto. Podéis elegir el que os dé la gana. Lo importante es la forma y no el fondo, en este caso. Pasadlo por aquí, por favor. Bueno, espera. Ah, y uno cada dos. Cada dos personas compartís y los que estéis solos, pues uno. Lo que vamos a hacer en este es el famoso y muy afamado ejercicio del boli en la boca. Imagino que lo habréis visto porque se usa para muchas cosas. Pero se trata de... Bueno, hay variantes. Por ejemplo, a mí me gusta utilizar mucho para según qué tipo de... Ya no uso un pelín más específico, pero según qué problema tienes de rigidificación que te hace no vocalizar bien, si es una cosa más de así o de así, viene muy guay. En vez del boli, usar un corcho de vino. Pero bueno, en un aula un corcho de vino, mejor no. Simplemente con el boli va a estar guay. Hay que ponerse el boli entre los dientes. Y no os lo pongáis ni muy fuera, ni muy dentro, ni así. Un punto medio, ¿vale? Y sobre... En esa posición, que es lo que vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer muy corto, no os dará tiempo a terminar el texto. Pero para que lo sintáis un poco la sensación y empaticéis con vuestros alumnos cuando lo hagan. Vais a leer el texto. Volumen estándar, ni súper alto, ni para el cuello de la camisa. Un volumen normal y todos a la vez, todos a la vez, pero no... O sea, todos leyendo a la vez, pero no como una secta así, coral. Esto también lo podéis dividir en plan de que empiece esta fila, esta, esta, para que no se genere el ambiente de vamos, todos, diciendo. ¿Lo hacemos un poco? ¿Ah, eh? ¿Ideo es el texto? ¿Dónde están? No, no, pero aquí más, aquí más. Gracias. Existen culturas de alto contexto. En las primeras, la comunicación se basa en gran medida en las señales no retroales, en la comprensión implícita y la experiencia compartida. Hace poco un amigo me contó que años atrás viajó a Helsinki para encontrarse con unos antiguos compañeros de universidad que iban a tocar allí con su grupo musical. La cita era en la cita, la cita era en la plaza del mercado, uno de los lugares más concretos de la capital final de esas. El encuentro fue todo alegría y celebración, no se veían desde hacía tiempo, y alguien propuso que se hicieran una foto para inmortalizar el momento. Sacaron un móvil y buscaron una foto para alguien que pudiera tomarla, escogieron a un hombre de unos 30 años que se dirigía hacia ellos, de forma algo apresurada, y le preguntaron en inglés si serían tratados de sacarles una foto. No, respondió de forma cortés, pero inequívoca el suinés. Probablemente estaba ocupado y no podía perder el tiempo con aquello. ¡Esto! ¿Vale? ¿Suficiente? ¿Suficiente? Simplemente para que notéis la sensación de incomodidad, de asco incluso, y de... Está bien acompañar este ejercicio de tener un pañuelo cerca, porque si lo hacéis más tiempo, babeáis, etc. Es muy interesante, aquí no da tiempo hacerlo, pero si lo hacéis con vuestro alumnado, que hagáis primero el ejercicio leyendo el texto sin haber hecho el lápiz. Es decir, lo que lo lean en voz alta, si hay confianza y hay un ambiente chulo, que lo hagan de uno en uno, un fragmentito cada uno. Luego que estén 10-15 minutos probando esto, es mucho tiempo, pero se ve mucha diferencia. Y luego que lo vuelvan a leer después de haber hecho el ejercicio, para que vean la diferencia, de hecho si lo hacéis vosotros lo notaréis, entre haber ejercitado esto o no. Aquí hay un montón de músculos que están súper perezosos, porque en realidad si yo hablo así se me entiende. Y si yo digo, oye por favor apaga el móvil, es broma, no lo pagues, pero si te digo lo que sea, tú me entiendes. No hace falta que te diga, oye por favor apaga el móvil. Entonces se acostumbra a que funcionalmente me entienden y mi función comunicativa, sea la que sea, la consigo, pues para qué voy a esforzarme más. Pero para un uso profesional sí que es interesante que esto esté dominado y esto lo despierta, este ejercicio lo despierta. Hay que tener cuidado, hay una delgada línea que separa el hacerlo durante el tiempo suficiente como para que se vea un resultado claro y pasarme y que me haga daño. Me explico, si estoy 15 minutos dándole mucha caña y tenso mucho la mandíbula, luego a lo mejor tengo mucha rigidez. Y es contraproducente, porque vale, sí, la lengua va a estar, pero luego voy a estar así y no compensa. Entonces lo tenéis que ir midiendo también. ¿Algo más prudente? 5-10 minutos para empezar. ¿Que veis que funciona? Pues podéis probar un poco más. Esto de hecho, para vosotros también cuando, yo qué sé, es que es un ejercicio que lleva años y años y décadas y yo diría que centen... ¿Centenios? No me lo que sale. Siglos, siglos. Y es un clásico, sigue vigente, tiene sus detractores, pero creo que van más por la parte de la rigidez y por eso no pasarse de tiempo. Pero funciona increíble. Luego tenemos el tema del ritmo, que tiene mucho que ver también con esto que acabamos de hacer, porque al ejercitar todo esto es como que los músculos dicen, ah, pues tengo tiempo para decirlo, porque estoy activo, no me hace falta correr tanto. Ahí están los nervios que también nos hacen correr. El tema de tomar conciencia de la velocidad real lo profundizaré en las conclusiones finales que quería decir. El ejercicio individualizado en grupo es el que acabamos de hacer y ahora tenemos más ejercicios en el anexo que hemos preparado. Hay dos anexos. El primero, que es en el que estamos ahora con tres ideas de ejercicios, aparte del que acabamos de hacer del lápiz y de, por ejemplo, trabalenguas. Hacer trabalenguas también ayuda mucho. Y otro tercero que ayuda mucho, apuntáoslo porque este no está aquí, aunque tiene que ver con este de silabea, es el de coger un texto, este mismo, y hacer el esfuerzo de leerlo súper despacio, exageradamente despacio, vocalizando y saboreando cada fonema que sale de mi boca. Esto frustra mucho porque te da como el que quiero correr, pero, por ejemplo, ¿existen culturas de alto contexto? Aquí, por ejemplo, dobles vocales de final de palabra y principio de palabra. He leído una hora. De alto, ya no es de alto contexto, que esto pasará cuando leemos rápido. Ayuda mucho el leer. Y aquí tenéis en el anexo tres propuestas. No voy a centrarme en ellas porque ya las hemos desarrollado ahí para que cuando os compartamos esto en la sección de materiales compartidos del Congreso, lo podéis leer. Y son ideas que luego vosotros podéis aplicar a vuestras asignaturas de la manera que queráis. Es un poco más, pues eso, como apuntes, pero sí que están más desarrollados. Que sirve para trabajar las velocidades. Vienen, por ejemplo, muy guay profesores de lengua de primaria que estéis trabajando, si la veo, pues podéis unirlo con eso. O, por ejemplo, para trabajar diptongos e hiatos, yo qué sé. Puede dar juego para muchas sinergias y competencias pedagógicas. Luego tenemos otro, que es el de palabrea, que es parecido, y hay una propuesta aquí de hacer como una especie de concurso con palabras difíciles, que lo que hacen es que centran mucho el foco, cosa que nos falla en general cuando nos apresuramos, también es porque no está el foco del todo puesto, por nervios, por inseguridad, por lo que sea. Y este ejercicio ayuda mucho a eso. Es elegir palabras difíciles y podemos aplicarlas en forma de concurso, etc. Aquí, por ejemplo, puse habitabilidad, cognoscitivo, ignominiosamente, nitroltutolén, lo que sea, palabras muy raros. Y luego tenemos una cosa que es maravillosa, no sé si las conocéis, se llaman gitanjáforas. Los que no las conozcáis, aquí está muy bien explicado, pero es una manera súper bonita, musical casi diría, de no estar pendiente del fondo, sino estar pendiente de la forma y de la sonoridad. Pero no es importante... ¿Por qué mola esto? Porque son palabras, son cosas que aparentemente no tienen sentido, que tienen una resonancia fonética muy chula, pero que no tienen ningún sentido. Le puedo hacer el ejercicio en siguiente capa de intentar darle sentido, para jugar a temas de interpretación, que luego veremos. Pero nos hacen centrarnos en decir los fonemas que pone, que no tienen ningún sentido, y jamás antes he leído esa palabra. Por ejemplo, me acerco que si no, no veo. El primero. Filiflama, alave, cundre, ala, olalunia, alifera, alveolea, gitanjáfora, liris, alumba, salifera. No tiene ningún sentido, pero ayuda a focalizar, a estar muy pendiente de lo que leo. Y es un ejercicio que es muy guay también. Bien. ¿Qué más tenemos? De la parte de técnica, por aquí va guay. O sea, no... está todo en el anexo esto. Y vamos a pasar a la segunda pata, la de la interpretación. Para mí es más importante que la primera. Lo que pasa es que la primera es la reflexión que hacía al inicio. No, la haré al final de la vuestra, sobre la técnica. Pero bueno, la parte de interpretación. La energía. Cuando hablamos de la voz, también está el falso mito o la imagen que tenemos. ¿Qué es la voz? La garganta, las cuerdas vocales y la cabeza que resuena o el pecho como mucho, que resuena también. Pues no. La voz es todo el cuerpo. Primero porque la vibración de las cuerdas vocales, cuando el aire pasa por ahí y las hace vibrar, no somos compartimentos estanco. Esa vibración hace que todo el cuerpo vibre. Hasta el dedo meñique del pie izquierdo vibra. Lo que pasa es que no lo notamos porque es mínimo. Pero hay que tomar conciencia de que todo el cuerpo realmente juega cuando estamos hablando de voz. Por eso, por ejemplo, una cosa que ayuda mucho a energizarse es, cuando estamos ya en proyectos delante de un micrófono, es gesticular. Para quien sea más tímido, pues a lo mejor intentar forzarlo un poco, pero ayudarse de los brazos, ayudarse de la cara, de la expresividad. Incluso a la gente que sea más tímida puede ponerse de pie, si está delante del micro, para, yo qué sé, moverse para adelante y para atrás. Todo lo que haga que se activen y que el cuerpo esté jugando es maravilloso. Hacer ejercicio antes de hacer una sesión de trabajo de voz. Por ejemplo, correr, saltar. Lo que ha propuesto Jimeno también, que es fantástico, de poner música y que bailen por la mañana. Ahí lo tienes todo porque bailas, liberas adrenalina, despiertas el cuerpo, te pones de buen rollo y te pones delante del micrófono con la energía a full. Luego tenemos la intención. La intención son situaciones, códigos, actitud, personajes, etc. Al final las claves de la interpretación. Esto tiene más que ver, quizá, con el mundo de las artes escénicas, con el teatro y tal, pero bajo mi punto de vista son herramientas que, aunque luego nos vayamos a un código más periodístico estándar, van a favorecer que desarrollemos muchas más aptitudes y herramientas para poner al servicio de decir una simple noticia económica. Porque no es lo mismo decir una noticia económica que sea leída que decirla desde un punto de vista interpretativo de me gusta mucho lo que estoy diciendo, lo disfruto. Y como yo lo disfruto, quien me oye lo disfrutará. Hoy la bolsa no sé cuánto, no es lo mismo que hoy la bolsa no sé cuánto. No parece que tenga mucha relación, pero sí que la tiene. Y trabajar todo esto va a desbloquear quizá el elemento que más frena a la hora de ponernos delante de un micrófono. Tanto a pequeños como a adultos, que es la vergüenza. Y el miedo a sentirse juzgados, etc. Esto también lo dejo para el apartado final de conclusiones, o de apuntes finales. Pero bueno, luego volveremos. Y luego tenemos los colores. Digamos que si a nivel interpretativo, trabajar todo este tema de códigos, que ahora os explicaré algunos ejercicios que podemos hacer, la voz no solo acaba ahí. La voz tiene un montón de colores. Tiene muchísimas capacidades de estar en un tono o en otro. Estar grave, estar aguda, estar con más aire, estar con más timbre, estar más para dentro o estar más nariz. Hacer el tonto con la voz, haciendo como de animalitos, por ejemplo. Con acento, por ejemplo. Lo que sea que sea jugar, otra de las cosas de las que se ha hablado esta mañana y que es maravillosa, todo eso nos va a venir de cine no lo siguiente. Porque va a hacer que los chavales se desbloqueen. Y a quien le cueste un poco más, pues que dé ese pasito. Desde el juego se consigue absolutamente todo. Porque es la esencia. Ejercicios. Ya he anticipado los de activación física y corporal para despertar el cuerpo y que no sea solo el me siento en una silla y hablo. Porque ahí el cuerpo va a atender, entre unas cosas y otras, a estar Mortimer. No. Otra cosa que puede venir muy bien, y ahora veremos en los ejercicios, creo yo, es utilizar códigos que les sean familiares a los chavales. ¿Que les gusta mucho el fútbol? Pues códigos deportivos. ¿Que les gustan mucho los videojuegos? O sea, ¿les gustan mucho los videojuegos? Ejercicios que tengan que ver con videojuegos. Y jugar sobre eso. Les va a venir muy bien, por ejemplo, en lo de los videojuegos, por poner ese ejemplo, aunque pueda haber más, hay como una especie de... El chaval está en su casa, en su habitación, jugando al Fortnite o a lo que sea, con sus cascos, o hablando con sus colegas por streaming, con sus auriculares micrófono, y se viene arriba. Ese chaval está motivadísimo, está dándolo todo, y está transmitiendo lo que siente, sin ningún tipo de cortapisa. Sale de su casa, llega al aula, le pides que haga lo mismo, se pone delante un micrófono, y eso ya no está. Por la cosa social, el grupo, etcétera, etcétera. Si conseguimos, a través de intentar traer ese ámbito de la habitación, de jugar al videojuego, al aula, y conseguís, conseguís, que se suelten un poquito, no llegarán a ese punto, pero quizás si lo veis las maneras de, sí que lo podéis lograr, ya es como que, ostras, percibe que ha conseguido ubicarse en un sitio energético e interpretativo, o de actitud para ellos, en un sitio donde jamás pensaban que tendrían esa actitud. O por ejemplo, igual, en el patio del colegio, están jugando a fútbol en el patio, luego les dices que simulen un partido en clase y quizá les cuesta más. Creo que más a adolescentes que a niños, los niños se pueden prestar más a jugar. Entonces, ya habiendo dado ese paso, luego cuando, con esa energía que acaban de sentir a través de un juego, ya les dices, venga, vamos a grabar el podcast de hoy, o la sección que hayáis preparado, van a estar en una predisposición corporal, física y energética mucho más receptiva y más proactiva y más interesante para trabajar todo esto. El segundo anexo. Todo esto ya os digo que lo tendréis en la sección donde colocaremos materiales. Cuatro ideas. Lo que pongo ahí es lo que quería decir antes que esta parte es más importante para mí que la técnica, aunque la técnica es fundamental y luego volveré a ello, porque trabajando esto también trabajo la técnica. Quizá de una manera más velada o menos consciente, pero va a estar ahí. Véndemelo, por ponerle un nombre. Es hacer publicidad. Aparte de que desarrolla la creatividad, que lo ha comentado también alguien esta mañana en alguna ponencia, el hecho de tener que sintetizar en 20, 15, 30 segundos un mensaje muy conciso con algo que llame la atención, que enganche, que persuada, etc. Poner eso en cuerpo, en voz, es también muy interesante. Y con este ejercicio, insisto, son propuestas de ejercicios para que vosotros luego las adaptéis, las personalicéis a vuestra asignatura, a vuestra manera de, etc. Cogiendo las intenciones que puedo aplicar en un anuncio más institucional, más energético, más casual, más de una promoción súper arriba, tipo un festival de verano musicote a tope, con los textos que queráis o si le desarrollan la creatividad a ellos o pillar anuncios que existan y trabajar sobre ellos, puede estar muy guay. Y luego también puede haber una segunda fase del ejercicio que sea cruzar. Es decir, quienes hayan trabajado un, por ejemplo, un anuncio de una equipación deportiva y de hacer deporte de puta madre como algo muy enérgico, decirles, vale, pues ahora vas a hacer esa misma locución con ese mismo texto pero muy sugerente, muy como si fuera un perfume o al revés, lo vas a hacer súper institucional, como si fuera un anuncio para el Ministerio de Educación o para Intef. Y esos juegos también molan porque les hacen reírse un poco, son divertidos y siempre que ese ambiente se gestione guay les va también a liberar un poco. Otra propuesta de ejercicio que es la de los videojuegos. Coger tipos de personajes de videojuegos, desde el narrador hasta el hechicero, la anciana, la bruja, la no sé qué, la rinoceronte, los animales, también jugar a hacer vocecillas de animales, ¿cómo hablaría un rinoceronte? ¿o cómo hablaría un lémur? ¿o cómo hablaría un hipopótamo? ¿o una jirafa? Ya no solo en videojuegos, se digo como, este no está apuntado pero también funciona muy guay. Les hace ir al siguiente punto, ¿he dicho lo de los colores? Sí, ¿no? Vale. A jugar más a los coloridos de la voz, a más agudo, más estrecho, más ancho, un montón de parámetros que en nuestra zona de confort, entre comillas, vocal, en el día a día no utilizamos tanto. Otra propuesta de ejercicio que tiene bastante que ver con la de la publicidad, la segunda fase, es la de un texto, muchas lecturas. Hay como una lista de códigos, desde unas instrucciones de un electrodoméstico o un prospecto de un medicamento hasta un cuento, un poema, crítica de cine, lo que sea, y luego intenciones diferentes. Entonces se trata de hacer combinaciones y cruzar. Y además aquí le podéis dar aire de concurso, de sorteo, como a papelitos, lo que se os ocurra que seguro que tenéis muchas más ideas en el aula. Y se puede leer normal, como si fueras un narrador deportivo, como si tuvieras mucho miedo, como si estuvieras llegando tarde, como si te acabaran de dar la mejor noticia de tu vida y jugar a cosas que interpretativamente a nivel de intención te colocan en una situación aunque el texto no vaya por ahí. Y disociamos un poco lo de la forma y el fondo, que también hay, como veis, varias de las propuestas van en esa dirección, que creo que también desbloquea bastante. Y por último, otra propuesta es la del cuentacuentos. El cuentacuentos es muy guay porque, aparte de que es un código que mamamos desde chiquitines, es como algo muy cultural y un patrimonio que está muy interiorizado. Y es un código que, a diferencia de simplemente contar, yo qué sé, leer un libro en voz alta, un audiolibro, por ejemplo, nos lleva a algo que nos hace gesticular. Si nos imaginamos contándole un cuento a niños, ya ponemos las vocecitas y es como, y de repente le damos más interés, más énfasis, jugamos mucho más con el texto. Luego, para según qué códigos eso no nos viene bien porque es excesivo, es recargado. Pero para soltarnos sí que está guay. Incluso puede haber propuestas para generar sinergias en el aula, hablo yo, que no doy clase en las aulas, pero se me ha ocurrido y puede estar guay, el poder trabajar con una propuesta de vamos a grabar un cuento, o sea, vamos a currar un cuento, me lo aprendo, esto también lo decía Jimeno esta mañana con lo de los chistes, no es lo mismo que lee este chiste que apréndetelo y cuando te lo sepas cuéntalo, pues lo mismo, aprenderse un cuento, trabajarlo muy guay en clase con todos los recursos que podáis meter, habérselo aprendido y ponerlo en práctica y poder enseñárselo por ejemplo a los de cursos inferiores, a los de sexto de primaria pues a los de primer grado o segundo grado de primaria. Digo por lanzar cosas sobre la mesa, ¿vale? Vale, pues la parte de interpretación la tenemos. Voy a las consideraciones finales que creo, no tengo la experiencia tan directa porque no soy profe de, doy clases de voz pero más para actores y demás, pero no en aulas con adolescentes y con niños, entonces yo las digo y vosotros ya las colocáis y las lleváis a, las aterrizáis en vuestros grupos y vuestros alumnos. El tema de la timidez y la vergüenza que es lo que todos estos ejercicios ayudan a currar y bueno y de hecho también las experiencias que ha contado un par de personas hoy y luego los que estamos también los ponentes y demás alguien también lo ha ido comentando de cómo de poderoso es el uso de la radio y el tener un micrófono delante incluso físicamente aunque tecnológicamente se puede hacer con el móvil el ritual, el templo de estar en un estudio de locución ya te coloca en otra situación y cómo eso hace que ese alumnado más invisible, más tímido de repente ahí vuele eso debe ser increíble y súper gratificante como docentes creo que hay que tener cuidado cuando con lo limítrofe que está con el tema de las burlas el bullying todo esto ¿por qué? por ejemplo especial sensibilización con gente que tiene problemas de dicción que no pronuncia bien una S la S, la R lo que sea y que eso no lo esté gestionando bien porque a lo mejor el forzarles a puede ser contraproducente y generar más que se rigidifique más la barrera esa creo que hay un equilibrio entre ese animar y desbloquear porque ves que alguien con ese venga va le falta dar ese pasito para que de repente vuele pero hay gente que si le empujas puede ser contraproducente no sé creo que se entiende lo que quiero decir ahí entra vuestro olfato vuestra intuición y vuestra experiencia como docentes y el conocimiento que tenéis de vuestro alumnado para intuir eso al final está el miedo este a sentirse juzgados que siempre bueno yo creo que es una cosa en general por el tipo de sociedad en la que vivimos tan exhibicionista entre comillas y tan expuesta tan de cara a ese foco que tengo sobre mí hace que muchas veces me esconda me haga chiquitín etcétera y precisamente y también lo decía alguien esta mañana o alguienes bastantes el tema de por qué es tan poderosa o sea qué es lo más poderoso de la voz cuando emociona cuando cuentas algo que lo vives que lo sientes que te desnudas de alguna manera estás compartiendo algo que estás sintiendo eso nos hace muy vulnerables y muy frágiles pero al mismo tiempo si de eso nos hacemos amigos eso precisamente es lo que hace que seamos tan 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 o sea que la voz y la comunicación en radio por ejemplo sea tan tan bonita tan eficaz tan rica y que haya sobrevivido y sobrevivirá a incluso a la inteligencia artificial pero claro también hay que tener cuidado con cómo gestionamos esos miedos y esa fragilidad en edades por ejemplo creo más en adolescentes que en chavales más pequeños como de los que hablaba Jimeno porque ahí pues todo esto del estip pues bueno ya sabéis los adolescentes que están en un proceso ahí en ese sentido un poco más delicado y eso si conseguís generar un ambiente sano en clase de confianza de no juzgar con recursos y herramientas que tengáis será muy guay para poder trabajar y crecer todos juntos formando parte del proceso de lo que también se ha hablado mucho esta mañana y me parece precioso luego hay otra cosa súper importante que es la propriocepción lo hablábamos cuando estaban tumbados aquí Alejandro y Javier de cuando hacemos el ejercicio pero al final creo que hay una cosa muy chula que nos ha pasado ¿a quién no le ha pasado por primera vez cuando se oye por primera vez grabado que dice ese no soy yo ese no soy yo ni de coña a quién nos ha pasado siempre pues es muy interesante el trabajo este y encima de esas edades para intentar conseguir hacerse amigo de mi voz me tengo que hacer amigo de mi voz y quererla como es igual que hay complejos físicos con mi nariz con mis orejas con lo que sea también puedo tener un complejo con mi voz que tenga que ver más con problemas de dicción o con mi timbre o que no me gusta o lo que sea trabajar esa relación entre ¿cómo hago yo un proceso de escribir algo que luego voy a poner en un pie a través de mi voz es muy guay porque yo y nos pasa a todos cuando estoy leyendo algo en mi mente para ver cómo va a quedar lo oigo de una forma en mi imaginación pero cuando luego realmente lo ponga en voz alta cambia y esa correlación entre cómo sueno en mi interior en mi imaginación y cómo sueno después y encima hay pruebas porque me he grabado creo que es muy interesante y que es un hilo de trabajo que puede dar mucho juego y un trabajo personal profesional y a nivel profesional también de voz muy chulo luego tenemos dinámicas de clase en esto no voy a entrar porque se ha hablado mucho más en otras aulas o sea en otras charlas pero bueno básicamente el tema de diferentes grupos tamaños etcétera el tema de por ejemplo el trabajo oral ya no sólo de leer un texto e intentar hacerlo natural que creo que de eso habrá hablado Gorka cuya charla me he perdido porque estamos aquí haciendo pruebas pero el cómo leer sin que se note que estoy leyendo hay otro punto en el que ese trabajo o sea cómo hago un trabajo en el que luego no voy a tener el papel delante por ejemplo un debate una tertulia pero claro habiendo hecho previamente todo el trabajo para tener la seguridad de que de lo que voy a hablar o de lo que voy a debatir va a ser interesante y lo sostengo y trabajar esa herramienta comunicativa que también se puede aplicar en radio tipo tertulianos en el aula también puede ser creo muy interesante y luego el tema de concursos creo que funciona también muy guay el tema de las sinergias no me lo salto porque esto también se ha hablado mucho en otras charlas la variedad de códigos también se ha tratado en otras charlas y para mí el último punto y con esto acabamos que es el más importante de todos y es la naturalidad la unicidad de cada persona esto liga primero con el tema creo que la sociedad en la que vivimos nos empuja o tiende a replicar moldes a repetir patrones a copiar y eso tiene una parte cojonuda que es que si sé seleccionar bien a qué moldes sigo y a quién imito y no a cualquiera puedo aprender muy bien porque la imitación es un proceso de aprendizaje increíble pero una vez eso ya lo he hecho y he hecho ese trabajo de análisis de intentar copiar lo que tengo que hacer es ser yo y por eso encontrar la propia naturalidad aparte de que puede ser beneficioso a nivel personal evidentemente pero sobre todo a nivel profesional por ejemplo si yo soy alguien que está seleccionando a personal para un nuevo equipo de trabajo y vienen 50 personas que 40 son muy correctas me lo dicen todo muy bien pero no me transmiten nada o son como clones pues a lo mejor me llama mucho más la atención el que es más espontáneo el que es más natural el que estás viendo que realmente te lo cuenta como lo vive como la manera que le han dicho que tiene que contarlo esto por ejemplo pasa también en las charlas públicas el no, no tienes que moverte mucho mira mucho a la gente gesticula lo justo es muy guay porque es la técnica pero el siguiente paso es que si tú estás más cómodo y transmites más moviéndote mucho gesticulando mucho o siendo un pelín más calmado pues es que es cojonudo porque eres tú y vas a comunicar y a transmitir y a llegar mucho más desde ser tú que desde intentar ser lo que es correcto ser y ligándolo con esto construir desde mi manera de y la última frase que es con la que quiero acabar esta me la dijo una profesora de doblaje hace mucho tiempo y se me quedó grabada porque es cojonuda creo que he dicho cojonuda varias veces ya es muy chula es fantástica y es que la técnica está para olvidarla pero para olvidarla hay que haberla aprendido la naturalidad no está reñida con la técnica porque al final si yo tengo los recursos tengo la herramienta tengo la manera de intentar defender diferentes registros etcétera diferentes energías códigos velocidades ritmo pudiendo dominar eso luego lo puedo utilizar como quiera puedo ir más despacio si tengo un poco más de énfasis correr más ser más natural ser un pelín más académico contexto código etcétera y creo que es guay ese equilibrio entre buscar la naturalidad pero ser conscientes de que un trabajo técnico nos va a ayudar a desarrollarnos más y a tener muchas más herramientas en mi tienda de herramientas y cuando vengan a pedírmelas decir quiero un tornillo del no sé cuánto ah hombre por supuesto mira lo tengo aquí que si me dicen quiero un clavo que tenga ostras ese es un simil también un poco barato pero me entendéis a lo que me refiero ¿vale? y luego por ejemplo esto me acabo de acordar ahora antes me he olvidado decirlo hay una canción de el último bueno no sé si es el último o el penúltimo disco de Jorge Drexler que se llama Cinturón Blanco ¿alguien la ha oído? nadie bueno pues oídla y de hecho si buscadlo en Spotify hay una versión de ese disco que se llama Tinta y Tiempo que es Tinta y Tiempo el disco la canción se llama Cinturón Blanco y hay una versión de Tinta y Tiempo que es él presentando cada canción el proceso creativo que ha tenido para componerla o para grabarla la producción es súper interesante ¿os guste más o menos Drexler? más o menos ese tipo de música de verdad que merece la pena escuchar esa versión y de Cinturón Blanco cuenta que es una frase que le oyó a un bueno no me acuerdo exactamente pero es algo que se utiliza en el mundo del judo en el mundo del judo tú vas creciendo hay como una estructura unos patrones y unas escalas que empiezas siendo un cinturón no sé qué pasas al siguiente cinturón y tu objetivo es ser cinturón negro ¿no? que es el creo ¿no? el cinturón negro es como el top esa justo pues el maestro cuenta que un maestro de judo decía que lo más difícil era una vez ya tú eres cinturón negro volver a ser cinturón blanco desaprender lo aprendido para volver a conectarte con lo que has perdido durante el camino de tener muchos registros muchos códigos pero quizás has dejado más de lado tu esencia y que ese trabajo de volver hacia atrás para volver a ser más completo y volver a conectar con esa parte es muy 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 difícil pero es muy guay esto no tiene una relación tan directa con esto y para códigos como los de radio escolar pero creo que sí queda muestra de esa relación entre la parte técnica de la que hablamos en la primera mitad de la charla y la parte interpretativa y las conclusiones finales estas de sobre todo la de intentar ser únicos y favorecer la unicidad de cada alumno entonces llegados a este punto solo decir que antes de las preguntas esto muchas gracias aplausos 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 aplausos